Seguimos en EN Meridiano, nos acompaña la doctora Bannaí Bello Dottel. ¿Quién es la doctora Bannaí Bello Dottel? La primera suplente del presidente de la Junta Central Electoral. Y ahora ella aspira a ser la presidenta de la Junta Central Electoral. Doctora, ¿cómo está usted? Yo me siento muy bien. Muy feliz y gracias por permitirme este espacio para hacer algunas pinceladas de nuestras pretensiones. Doctora, le preguntaría así de manera amplia, ¿cómo se ha sentido usted siendo la suplente, el trabajo que ha realizado la Junta en estos pasados cuatro años? ¿Y por qué usted quiere ser la presidenta de la Junta Central Electoral o en su defecto, por lo menos, miembro de la Junta Central Electoral? Muchas gracias, eso es correcto. Llamaríamos a error o hablaríamos mentira si no reconociéramos que desde un inicio, cuando nos presentamos en el año 2020 al Senado, nuestra aspiración siempre ha sido ser presidente del órgano o miembro del pleno. En esa ocasión, el Senado entendió que mi participación debía ser como suplente, incluso me lo dijeron como primer mujer suplente de un presidente para que se me conociera, porque también en ese ambiente era desconocida. Yo lo entendí oportuno, sobre todo porque mi interés era participar, trabajar, conocer y además dar algo de mí, que es el objetivo. Entonces, luego, en estos cuatro años donde el presidente de la Junta y el Pleno decidieron adscribirnos a todos los suplentes, pues bien, fue la idea lo correcto. Primero, porque un suplente debe conocer a fondo cuál es la función a la que podría tener lugar por una necesidad, por un vacío, y evidentemente desde lejos no es lo correcto, porque las oportunidades cuando llegan hay que estar preparado para afrontarlas. Pues en ese orden yo fui adscrita como suplente del presidente y asumí funciones puntuales dentro del órgano que me permitieron no solo conocer el órgano, sino cooperar de manera directa con los procesos y con la presidencia de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿por qué, le pregunto, usted quiere ahora ser la presidenta? ¿Cuál es el objetivo, la meta que usted persigue para que le estimula a tratar de ser la presidenta de la Junta Central Electoral? Lo primero es que siendo la mayoría de votantes en el padrón mujeres, ¿por qué el órgano no puede estar liderado por una mujer que represente ese conglomerado? Si estamos en la época en que la representación femenina, siempre que sea de valía, debe tener un espacio simero. Con esto no estoy ni diciendo que no lo elijan porque tengo que reconocer su trabajo, pero no podría dejar de reconocer el mío. Entonces, lo que hay es que ser sincero. Esto no es un golpe, una estocada, ni una traición. Esto es una aspiración legítima, democrática. Lo que no puedo es no decirlo para que mañana llame a aquella que hizo. No, no, es una realidad. Desde un inicio ha sido así. Y por eso trabajé codo a codo. Y cada una de las responsabilidades que se puso a mi cargo, las asumí con toda la interesa posible. Y el resultado ha sido visible. Por ejemplo, a mí se me puso frente a lo que se llama la instrucción electoral, que es un proceso donde uno tiene que ir a legitimar a cada una de las personas que van a trabajar el proceso electoral como profesores. Bueno, pues yo viajé a la geografía nacional en esa responsabilidad y tuve la oportunidad de valorar cada currículum de manera documental y de manera presencial, donde evalúe personas que realmente son la médula, el corazón de nuestro proceso electoral. Entonces, eso no es algo que te permite quedarte igual. De una vez que tú te sometes a ese proceso, tu interior cambia, se te abre el corazón, se te abren las venas, porque en realidad tú ves el latir real de dónde depende un proceso democrático en una nación como esta. Entonces, eso fue una de mis grandes actividades. Otra fue que participé de modo directo en la educación electoral, a nivel nacional también, que en un diplomado, donde también la geografía nacional fue mi espacio y la verdad es que dimos el todo por el todo en ese proceso. Y finalmente, toda esa experiencia también la pusimos a prueba en el proceso electoral y yo manejé, me quedé frente a Santo Domingo Este, que es una población interesante, por lo grande que es, por lo que ha crecido y porque evidentemente se perfila como la segunda capital, que de hecho en la historia fue la primera capital. Entonces, allí nosotros lideramos lo que fue las primarias del PRM y luego lideramos también las congresuales y presidenciales y las municipales. Y nosotros fuimos exitosos en ese manejo, en esa administración y en esa supervisión. Entonces, yo entiendo, claro, ustedes dirán, eso no es óbvio para usted pretender asumir el rol de una presidencia, pero mínimo para subir a un pleno, porque si un presidente fue exitoso y todo un pleno fue exitoso, contando con los apoyos de aquellos que estuvimos, evidentemente también tenemos el mismo derecho al acceso, además que el país sepa quiénes son las personas que tienen el deseo, la capacidad, la vocación y el carácter de asumir los compromisos. Doctora, bueno, en sentido general, la opinión pública, y usted lo refrenda aquí, la Junta General Electoral actual ha sido exitosa. Así es. Entonces, yo le diría, ¿y qué aporte, qué diferenciación tendría usted siendo presidenta de la Junta? Siendo presidenta de la Junta, estoy llevando un mensaje a la mujer dominicana que tiene que asumir roles de importancia en la garantía democrática de esta nación. Hasta que una mujer, o dos, o tres, no asuma liderazgos puntuales en instituciones o en órganos, como es en este caso la Junta Central Electoral, que es la garante de la democracia y de la identidad, las demás mujeres entenderán que siempre tienen que estar esperando una oportunidad que no es necesariamente la principal. Entonces, yo estoy dispuesta a asumirlo, porque ese es el deber ser. La mujer merece tener personas que le den confianza a sus próximos pasos. Es una obligación. Además, tenemos una constitución que habla de la igualdad, aunque no habla de la paridad, pero habla de la igualdad. Entonces, también tenemos una ley que establece el 40-60 y dice que el 60 puede ser de mujeres. Entonces, ¿cuál es la dificultad para no hacerlo? Ahora bien, si usted me pregunta qué no puedo hacer, no ofrecer lo que no puedo cumplir. Eso es lo único que yo no puedo hacer. Pero evidentemente uno se forma su equipo de personas de valía y uno puede hacer el trabajo correctamente. Además, la Junta tiene un personal, incluso de muchas mujeres, que de verdad son valiosas. En este país podemos hacer el trabajo. Doctora, rápidamente, dígame que el tiempo se nos está agotando. Esta ha sido una entrevista corta, pero sustanciosa. Gracias. Te pregunto, ¿cuál es su formación y su experiencia? Yo tengo 37 años de ejercicio profesional como abogada, como notario a la par. Tengo... ¿Usted pica bien? Sí, gracias a Dios. Sí, ciertamente pico bien. Soy directora legal de cuatro empresas en el país donde permanezco todavía como directora legal y pienso que, bueno, solo asumir la función como presidente de la Junta o en el Pleno podría mermar un poco mi actividad, puesto que esas posiciones se ganan por confianza, se sostienen por resultados. Se ganan por confianza y se sostienen por resultados y yo estoy en ese proceso. Tengo mi oficina de abogado y además de eso también participo en foros internacionales. También doy apoyo y pertenezco al área del derecho laboral. Dentro de unos días tengo justamente un congreso internacional con los que vienen de México donde voy a tener una participación sobre un aspecto tecnológico que tengo que desarrollar. O sea que yo tengo mi ejercicio profesional, tengo mi oficina de abogado y las sentencias están ahí que dicen quién soy yo por resultados, no porque yo lo diga sino porque los resultados son visibles y me siento en capacidad de dar de mí todavía mucho más. Doctor, una pregunta. Evidentemente que por su currículum la oficina de abogado, las posiciones de gerencia que tiene, directora. Yo le pregunto pero ¿y para qué usted quiere estar cogiendo lucha en la junta si usted su problema económico y profesional ha sido una carrera de éxito? Eso es así. Sin embargo hay una situación. Yo nací en San Juan de la Maguana. Yo soy del suroeste de este país. el país ahora mismo está en crisis de valores cívicos, de valores morales y ante esas crisis ningún dominicano que tenga concepto de lo que es ser dominicano y lo que significa sostener nuestra soberanía puede permanecer ni al margen ni disimulado siquiera porque nosotros corremos un riesgo de perder incluso nuestra identidad y nuestra soberanía. ¿y dónde es que debo ir a ofrecer de mí por mi formación y mi carácter en el órgano que tiene la obligación de garantizarlo? Usted en consecuencia me está diciendo por la última expresión que usted tiene preocupación con lo que está pasando con la migración. Pero naturalmente que tengo preocupación. Tengo que tenerla porque no es posible que toda la juventud que se prepara se quiera ir para el extranjero. Entonces ¿quiénes somos los que vamos a ponerle a esto un freno? ¿Quiénes somos los que vamos a afrontar con determinación los procesos que definitivamente las leyes lo establecen? Pero las leyes no operan de manera automática. Las leyes hay que utilizarlas para resolver los problemas y para eso hay que tener una actitud, un carácter, una determinación y yo estoy consciente de que es así porque no hay espacio. Decía Cartón el Viejo en Roma que el espacio que se conquista uno se hace esclavo para sostenerlo y debemos esclavizarlo. Muchas gracias. Excelente. Usted tiene que volver aquí. Cuando ustedes gusten. Vanay Bello Dottel la primera suplente del presidente de la Junta Central Electoral de la historia y además mujeres y aspirante a ser la presidenta de la Junta Central Electoral. Una interesantísima entrevista. Muchas gracias doctora. A usted. A ustedes nos vemos la próxima semana ya con el general Don Freddy Sandoval. Hasta entonces. Don Freddy Sandoval.